Y llegamos a la montaña en esta quinta etapa de tour y una primera prueba de fuego para los hombres que buscan el liderato en la clasificación general. Una etapa de 160 kilómetros entre Vitel y la planche de Belfille, con ascensiones de 10 y 12%, llegando incluso al 20 en algunos tramos. Por tercera vez en su historia, el pelotón sube por estos caminos y la planche se perfila ya como un nuevo monumento del tour. Una etapa que comienza sin dos grandes nombres, Peter Sagan, excluido el día de ayer, y Mark Cavendish, malherido tras su caída. Los escaladores salen decididos desde el inicio de etapa. Ocho hombres se posicionan en puestos de avanzada, entre ellos algunos tenores del pelotón, Thomas Buckler, Edvald Wassenhagen, Philippe Gilbert y Thomas de Ghent. El ritmo es constante en los primeros 60 kilómetros de ruta y los escapados ruedan a casi 50 kilómetros por hora. En el pelotón, el Team Sky y BMC marcan los tiempos y se miran de reojo cuidando las distancias. En el kilómetro 102, el sprint intermedio se lo lleva Edvald Wassenhagen. En la subida de Smolière, Backeland desafía y saca una pequeña ventaja. Y así llega el primer final en alto de este tour. A algunos kilómetros de comenzar la ascensión, Gilbert dinamita el grupo y solo uno de ellos le sigue el paso. Backeland se decide y muestra que aún tiene piernas. Los dos de avanzada encaran primero la subida y son alcanzados a cuatro kilómetros de meta. En punta de pelotón es el Team Sky que sale a relucir y busca la victoria. Pero es el italiano Fabio Aru de Astana que ataca a solo dos kilómetros de la llegada. Solo Christopher Froome y sus compañeros de equipo van a la caza. El italiano Aru va más rápido y cruza en solitario la meta. 15 segundos después llegan Martin y Froome, que se convierte de pasada en el nuevo líder de la general. Nairoman, en dificultades, llega a la novena posición. Tal y como su compatriota Nibali en 2014, el italiano Fabio Aru de Astana domina la ascensión a la planche de Belfi y se impone en la cumbre. El campeón de Italia, que en principio no participaría de este tour, demuestra que está en forma y gana su primera etapa en una gran bucla. He pensado mucho en esto. Ya he ganado en el giro y en la vuelta. Solo me faltaba el Tour de Francia. Ganar en el Tour es extraordinario. Ataqué a tres kilómetros de la llegada y resistí hasta el último kilómetro. Fue muy dura la última parte y estoy feliz de lo que he logrado. Me alegro de ser riuscito a llegar. El último muro era durísimo y he dado todo. Fabio Aru se lleva esta quinta etapa seguido de Dan Martin y Christopher Froome. Nairo Quintana tiene que conformarse con una novena posición y Gerard Thomas cierra el top ten. En la general, Thomas le entrega el maillote amarillo a su compañero Sky y Chris Froome. Fabio Aru y su victoria de hoy toman la tercera posición. Con 16 kilómetros, la sexta etapa del Tour de Francia recorrerá las rutas entre Vesul y Troyes. Un terreno rompe piernas, pero un perfil sin grandes dificultades. Dos puertos de montaña y un final en sprint. Grandes nombres se esperan para mañana en el estreno amarillo de Froome.